Hola, en este video vamos a tratar de reparar una Lenovo IdeaPad Y550, el cual enciende y no da video. Y bueno, tiene tanto Nektokin, el famoso Nektokin, como la tarjeta, el chip NVIDIA. Así que vamos a ver. Ahí se enciende. ¿Vale? Exacto. Vamos a hacerle la prueba. La prueba que siempre hacemos de los 30 segundos a 350. Nektokin, gráfico. Gracias. 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 Eh. Pudimos comprobar que la falla venía aquí del chip de video. Al tenerle que dar un par de veces el reflow puede ser que el chip no esté completamente 100% funcionando. ¿Verdad? Eh. Eh. Bueno. Puede ser que no me quedó bien. Pero. Eh. Eh. Puede ser que bueno. Durante el proceso se termine de dañar. O. O. Simplemente era que. Que el. Como es un chip un poco más grande. Entonces tenía que darle un poco más de temperatura. ¿Verdad? La última vez que lo hice fue a. 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 Peasyon. A. OK. Eh. Entonces. Bueno. Vamos a. En este caso al neck token no tenía nada que ver con esa falla. Eh. Así que bueno. Vamos a proceder a hacer el, 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 el rebolin a este chip. Eh. Ya hay suficientes este videos que he puesto como a ser rebolin por eso es que eh no lo voy a grabar, porque me tomó mucho tiempo entre las cámaras y eso, así que lo que sí, bueno, pondré una foto en este video para que vean cómo quedó, y bueno, la prueba final y los últimos comentarios, ¿ok? ¡Gracias! 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 Entonces, como pudieron darse cuenta, la falla en este caso venía del chip de video, como la mayoría de las veces, pero por eso con ese, este, el truquito de los 30 segundos, verdad, en 4, bueno yo tuve que ponerlo en 4, en 3, 380, más o menos, y porque el chip era un poco más grande, ok, igual por 30 segundos, más o menos a un centímetro del chip, y este, dio video, ok. Este, en caso de que no hubiera servido, bueno, ahí ya empiezo a verificar otras señales, pero para que no vayan directamente, si hay un necktocking, simplemente ir a reemplazarlo, porque ahí ya se tiene que sacar con máquina, verdad, para hacerlo correctamente, ya que si lo tratamos de hacer con pistola, nos va a llevar una eternidad, se, se, internamente el, el, el condensador se va a terminar de reventar, el plástico, el encapsulado se, se derrite, y entonces es mucho más engorroso, que hacer esta pequeña prueba, entonces, eh, me fui directamente al chip de video, no es, bueno, porque casi siempre, en la mayoría de los casos, viene por ahí, y yo con esa prueba, puedo descartar si viene, eh, por el tema de soldadura o no, y también era porque tenía, como vieron en el video, verdad, el, el, la, una, una pasta térmica de muy mala calidad, muy barata, verdad, que, bueno, la gente aquí usa, y, este, eh, de verdad que no es, es muy mala, no se la recomiendo, este, y menos para laptop, eh, la que si le recomendaría es, bueno, claro, la Arctic Silver, pero ahora vienen, hay versiones mejoradas, esta es la empresa Arctic, ¿verdad? eh, se llama MX4, y esta es la que nosotros usamos aquí, y, lo cual, no, no tiene los problemas que tiene el Arctic Silver, ¿ok? que necesita muchas horas, para que pueda trabajar, al 100%, esto trabaja de inmediato, dura, según las especificaciones, tiene, más de cinco años, ¿ok? eh, así que, de verdad, se les recomiendo, lo voy a poner en la descripción, para que lo puedan comprar de ahí, y, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no olviden, eh, escribirnos en los comentarios, si aprendieron algo, denle me gusta, si no, no me gusta, y no olviden, eh, suscribirse para futuros videos, muchísimas gracias.